1, 2, 3, 4 En mis brazos cuando seduce el amor Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño, darle un beso Ella sabe que me tiene a su mercer Mi corazón es suyo, me siento suyo Daría la vida por volverla a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertirlo en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella, tan dulce y tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella, es fuego que quema Estoy que me muero por ella Esa no es como las otras que dejaron Cicatrices de amargura y de dolor Vino ella y con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es suyo, me siento suyo Daría la vida por volverla a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella, tan dulce y tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella, es fuego que quema Estoy que me muero por ella No hay nadie como ella, tan dulce y tan bella No hay nadie como ella, tan dulce y tan bella Y es fuego que quema y se mete en mis venas Y me juego hasta la vida por ella No hay nadie como ella, tan dulce y tan bella Yo me vuelto capricho de su desnudez Hoy daría todo por volverla a ver ¡Oh, oh, oh! Que me sepa comprender Marabilla de mujer Talma mis ganas de amar Y por eso quiero más Que me llene de ternura Que me llene de ternura Ay, no, ay, nadie como ella Sabe darse en un instante Dulce, dulce, tan bella Y por eso he descubierto Que no hay nadie como ella Muchas gracias Siento pena Pena porque te quise de veras Rabia porque te di lo que nunca Imaginas el día Tener Todo el mundo a tus pies Siento lastimar Porque yo sé que aún tú me extrañas Lo loco en tus voces las veces Te llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque finjas ser fiel Mirá, si yo te conozco bien Que me atrevería a decir Que a las noches al dormir Te imaginas junto a mí Demorando como el mar Toda tu malicia Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Mira, si yo sé Tanto de ti Que me atrevería a decir Que a las noches al dormir Me imaginas junto a ti Deborando como el mar Toda tu malicia Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco bien Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Yo que me atrevería a decir Que estás arrepentida Te conozco bien Que estás arrepentida Y yo que conozco tu cuerpo Y tu piel Me atrevería a jurar Que me atrevería a jurar Que me extrañas Mujer Te conozco bien Y que tú volverás Que tú volverás Que tú volverás ¡Volverás otra vez! Yo lo sé Dime que Volverás Otra vez Yo lo sé Dime que Volverás Muchas gracias Vamos a cambiar Un poquito de estilo Para los amigos Que están por ahí Jugando en la maquinita Presentes por supuesto Muchas gracias Por los aplausos No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que te cuero Por tu amor Por tu amor Y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho No te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podrías de ti Todo está a mí solo Pero tú ya quieres o no Un tipo frío y aburrido Todo que es un reprimido Solo te quiero Solo te quiero Y no te vas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Contigo yo Contigo yo alucinaría ¿Cómo no? Contigo yo hasta aquí Perdón Contigo yo me perdería Contigo yo quiero Todo ya me das Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Todo que es un reprimido Solo te quiero Y no te vas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Va a cantar conmigo? Gonzalo, ¿él puede? ¿Sí? ¿Tiene permiso? Gonzalo Dale Vamos ahí Esa hora, esa hora Esa hora Le cargamos la fama Dale Vamos arriba Que lindo Que era verlos caminando Un alma sola dividida en dos La orilla de ese mar Nos encantaba Quedaba todo quieto alrededor Curiosa Fue la vida que llevaron La suerte no les quiso Dar un sol Hermoso Hermoso Es que su risa iluminaba Hasta el día que se va Se la llevó Se quema con su foco en un rincón Y sueña encontrar en la rima Se escucha susurrar un disco viejo Que su cara una vez Le regaló Él sigue Con su vida recortada Con clara Fue una vida sin dolor La imagen De su rato Más felices Hasta ahora Siguen siendo Su montón Se quema con su foco en un rincón Y sueña En contra de la rima Se escucha susurrar un disco viejo Que su cara una vez le regaló La, 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 la La, 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 la La, la espera La, la escucha A la, 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 la Y suena Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba Se escucha susurrar a un rico viejo que su cara una vez le regaló La lleva bien pegada al corazón, se alegra de nunca despedirla pero no va Va por la orilla caminando porque sabe que era hermoso entre los dos Porque sabe que era hermoso entre los dos Sabe que era hermoso La lleva bien pegada al corazón, se alegra de nunca despedirla Bueno, por el momento, gracias. Hacemos una más y cortamos, Gonzalito, si les parece Casino de Sacramento, música en vivo, sonido de mi amigo Gonzalo Gonzalo de Torito Acosta, Rocío, igual, ¿qué pasa Rocío? Mi chofero Y el amigo de seguridad que está ahí, que tiene unas ganas de bailar, que no se puede ni hablar Cuatro de Dios se los llevan al romperón Otra vez ha tratanzado el funeral En el barrio se regalan las pancartas Avivando al modelo para dar Baila, baila y boca en boca hasta que pasó Pero esta vez el muerto regresó Y sentía que era extraño en esa orquesta Que aburría de sonar el sol mayor ¿Por qué? ¿Por qué? Se va lo que te amasa Que te ajoja Que te aplasta Bolusas Para matar Después Cuando haya no queda nada No hay mas ojo 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 Que hay mas ojo No hay mas ojo Que hay mas ojo Que no para de trazer Hoy su cara está en todas las referas A casinos de sacramento tenés que venir Muele, muele, muele Cali, casen otras almas Aburridos en sus casas No se animan ni a cantar Que fue, fue Alucina que planean Un héroe de otra tierra Y lo viene a rescatar De cesar Si no estás La jeta Os harás Una careta Con tus ganas Amén Cuatro heridos Se los lleva Se los lleva para siempre Se los lleva para siempre Cuando es Dios Se los lleva Se lo llevan para siempre, se lo llevan para siempre cuando el Dios se está. Se lo llevan para siempre, se lo llevan para siempre. Muchas gracias.